Buenas tardes, nos encontramos en pleno centro de la ciudad, la calle Uruguay y Lanza. En este sector se ha suscitado un hecho, un hecho que ahora mismo tiene movilizada la policía, la fuerza especial de lucha contra el crimen. Se habla de una persona que fue victimada a tiros, es un hombre de entre 25 y 30 años de edad, que en el tercer piso de este edificio pues fue baleado. Dos tiros se habrían dado a este hombre. Dos personas han sido aprendidas y una persona ha sido arrestada. La fuerza especial de lucha contra el crimen está realizando ahora mismo todas las investigaciones respectivas. Y nosotros vamos a mostrarles lo que viene sucediendo porque el homicidio se ha aproximado hasta el sector. Precisamente, lo decía, han sacado ya precisamente las personas que han sido aprendidas. Dos personas aprendidas y una persona arrestada. Sucedió en horas de la mañana, la policía continúa realizando las investigaciones, los trabajos respectivos de campo acá en el sector. Y precisamente están ahora mismo a la espera de poder sacar el cuerpo, el cuerpo que ha sido victimado. Estamos hablando de un hombre de entre 25 a 30 años. El comandante, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen hace minutos nada más, ha brindado un breve reporte donde precisamente confirmaba que fueron dos tiros que se le dieron a este hombre. Y que estas personas han sido trasladadas a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para continuar con las investigaciones. Lo reiteramos, la noticia está en desarrollo. La policía viene desarrollando los trabajos respectivos de campo. Obviamente los vecinos del sector, los comerciantes, porque esta es una zona de comerciantes primordialmente, están obviamente alertas y preocupados por lo que ha sucedido. Lo reiteramos, tercer piso de este edificio es donde se habría dado este hecho. Una persona fue victimada con dos tiros. El Ministerio Público está haciendo el levantamiento del cadáver. Y por el momento hay dos personas aprendidas y una persona arrestada que han sido trasladadas a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se vienen realizando todos los trabajos respectivos de peditaje y las requisas en el lugar. Con esta información por el momento, retornamos con ustedes. Perciesto ocurrió en la zona central de Cochabamba. Hay cámaras de seguridad que registraron el hecho. Precisamente en eso se encuentran ahora mismo los efectivos policiales. Están recopilando toda la información que se pueda obtener en el sector. Pero, como le decíamos, el hombre estaba acompañado de tres personas, las cuales han sido trasladadas a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se está hablando de un homicidio, por supuesto. Y, por supuesto, se van a dar más detalles en las próximas horas. Porque ahora mismo está en desarrollo absolutamente todo el trabajo que viene realizando la policía en esta zona. ¿Hay familias de las víctimas? ¿Se tiene información de quién era él y a qué se dedica? Por el momento no se ha brindado más datos. Aparentemente el hombre vivía, habitaba en este edificio. No se sabe a qué se dedicaba. No se sabe mucho sobre él. Y la policía está armando un cordón en todo el sector precisamente para poder evitar. Porque usted puede observar la gran cantidad de personas que están acá. precisamente porque le decía, este es un lugar comercial. Es decir, en este sector estamos cerca del mercado Calatayud, uno de los mercados más concurridos en Cochabamba. Y hoy día de cancha, día de mercado, pues existe gran cantidad de personas que están circulando por la zona. Entonces la policía está intentando que no ingresen al sector donde se vienen desarrollando precisamente todos los trabajos por parte de la policía.